Tengo mucho aprecio al presidente y alcalde Álvaro Arzú, que él hizo y hace un excelente trabajo. Quisiera realmente agradecer al señor alcalde por este evento tan importante, donde conmemoramos el 70º aniversario del Estado de Israel y también 70 años de las relaciones diplomáticas entre Guatemala e Israel. Lo veo en esta ciudad tan bonita, yo sé que es un trabajo del señor alcalde. Dije antes, él hace un excelente trabajo y por supuesto cuando leí y estudié la historia de ese país, yo sé que él fue el presidente que en su época se firmaron en los acuerdos de paz después de muchos años de guerra civil. Así que tienen ustedes un alcalde excelente y un ex presidente Álvaro Arzú excelente.